Hola chicos, bienvenidos al canal de vuelta Y hoy vamos Y he descargado un juego nuevo Que se llama Pocket Morty Entonces vamos a empezar con esto No se como se juega este Adivina el Morty Este Morty resultaba de meter varios Morty Pepinilla en un Tarro hermético Morty deja de dar vueltas en este deshonillador Vale Rick Aquí tiene que estar construyendo Rick Estoy trabajando en un aparato Lo llamo Morty Pad Morty Pad entonces De ahí sale esa muchiquilla Si Morty pero como de costumbre No pillas lo fundamental El Morty Pad también registra datos De todos los Mortys que nos encontramos Ahí se metieron por todas partes Morty y en Y en Todas ellas Habitan otros Mortys Aunque estoy obteniendo datos extraños Porque los Mortys están Siendo separados de su Rick Eso es terrible Es terrible Rick Ya no digo que nosotros los Rick necesitamos un descanso de los Mortys Desde cuando Pero estos números son un descanso de los Mortys Rick mira hay un portal Otro Rick ha venido a llevarse a los Mortys Pad Mortys Mortys Pad que dice Y ha venido a capturar a este Mortys Ah entonces no pasa nada Morty No viene a por el Morty Solo te quiero a ti A mi Por que a mi Morty hazle Haz lo que te pide No quiero que ocurra Una catástrofe Inter Rick Mencionar Tan puro Tan bonito Tan bonito Lo quiero Rick detenle Tan delicada Si entiendes Será El Morty Legendario Vale vale Rick salgo al día Al día De nuevo Eh colega Ese es mi Morty Así que Por que no te vuelves A la emoción De las que has venido Tu Morty Te refieres a que yo A que ya lo has capturado Llegó tarde Esa es mi única Que suele nos queda una opción De noche Nuestra Morty Rick Dime Que sea buena idea Tranquilo Morty Puede ser una buena idea Ocasión para probar El Morty Pad Y El Acción No creo que Debe hacerle Rick No creo más seguro Está bien Morty Deja Tengo un amigo Te puede ayudarnos Estarás bien Adelante Morty Oh Derrotalo Yo no puede ser Debo volver a mi dimensión A entrenar a mi Morty Wow Tú también lo has sentido Morty Vaya subidón Yo solo siento dolor Mucho dolor Casi nos tenía Morty Vino por detrás Y casi nos tenía Tenemos que entrenar De Morty Y situaciones Como estas Son el motivo Por el cual Construir El Morty Vamos a entrenarte Y reunir Información Para Ponerte más fuerte No creo que Deba luchar De nuevo Rick Tienes que hacerlo Morty Como voy a completar Mi investigación Si no lo haces Este tipo Podría Volver Con un ejército De Morty Si no conseguimos Información Para el Morty Puede que La próxima vez Que no podamos Derrotarlo Es tu bebé Que Morty Tienes que luchar Por la ciencia Solo tú Puedes salvarnos Salvarnos Morty Seguro que es La única manera Rick Creo que debe Haber otra forma No la hay Morty A mi tampoco Me gusta Pero es lo que hay Primero tenemos Que averiguar Que trama Rick Morty Rápido Vamos a seguir A través del Cortar Morty Arre Morty Esta debe ser La dimensión De Rick misterioso Deben buscarle Por aquí Tienes razón Morty Vayamos a recoger Mira otro Morty Parece una versión Más roñosa De mi Rick Claro Morty Labran Seguro de su Rick Y por eso Anda perdido Y se ha Asal Bajado Un tanto Eso es terrible Eso es terrible Eso es terrible Rick Tenemos que ayudarle Si pudiera Hackear Ese chip Que encontramos Y luego Implantárselo Creerá Que nos pertenece Pero va a ser complicado Los Mortys Los Mortys Abajo Son muy Asustanizos Podemos perseguirlo Hasta que se canse Y pillarle Cuando pare A descansar Vamos Uh Vení Morty Roñosito Oh Ni coño Ah Tuve un top Bueno chicos Vamos a pelear Con esta este Bueno Va a flotar en la cara Ah Listo Lo tenemos Guay En efecto Morty Cree que soy Su Rick El Morty Paz Indica Que sus Constantes Vitales Son buenas Y le Persuadimos Nos ayudará En los combates Rick Se supone Que íbamos A ayudarle No hacerle Luchar Y eso Hacemos Morty Pero cuantos Más Seamos Menos Trabajamos Cuando Con su ayuda Tendrás Menos Peso Que cargar Y no se Hace falta Que digas Que tu eres El líder De esta manada Vaya Tiene sentido Dicho así No nos vendría Mal Una lluvita A mi Así Me gusta Morty Ahora sigamos Buscando Rick Misterioso No nos vendría No nos vendría ¡Vamos a darle a este videojito! Porque no, ya se tiene que notar que el consejo de daño de piedra se gana, se gana, se gana... No voy a leer esta cosa. Las otras cosas sí voy a leer. Y ahora que me compase en manera que los puedes ver. ¿Tú te fijas en la venta? ¿Viste que te fijas en la venta de piedra con Mordi? No creo que. Una venta de piedras, que te fijas. ¿Es algo que te fijas en la venta? ¿Xu! ¡No quiero ver que tienes que tener una venta de piedras! ¡Extra! ¡Se ha dejado! ¡No, ya se quedas en el corriente! ¡No, ya se te fijas. ¡No, ya no! ¡No, ya se te fijas en el corriente! No tengo objetos Es lo más tonto Que he hecho Estoy a matar Vos morric misterioso Tú de nuevo He curado y entrenado a mi morric Esta vez me enteré yo Porque soy un bebé Oh my gosh Este morric es muy feo Muere Morty Hola porra Hola porra Muérete Muérete Y me dio Muérete Muérete Cada video Van a durar Catorce minutos Catorce minutos Va a durar cada video O no Oh no Morty Conozco este sitio Es la ciudad de los Ricks Estamos en la cauna de contacto con Morty Ricks Hemos sido informados de que Has participado en una pelea de Morty Estando en Posesido De una pistola intervincial Sin licencia Lo que haya con mi Morty Mi pistola intervincial No es De su experiencia De su experiencia Hemos 3 Hemos 3 Hemos 3 no quiero que me parezca porque ahora estamos en la cámara ¿y cuando abandones esas cámaras? No quiero que se sienta a la cámara pero la cámara está en la cámara y ya tenemos que estar en la cámara porque es un parámetro ¿y cuando abandones esas cámaras? ¡sí! 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 ¡con el corte cual tenemos imparable! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!